Pelota por el sector de la izquierda pegado a la banda. Viene Osvi otra vez, Osvaldo a cobrar de manos el lateral de izquierdo del equipo de León. Busca Di Llorio y adelante, finalmente Víctor Davila la baja con el pecho, la puntea a como puede Estefan Medina. ¡Tiro de media vuelta, gol! ¡Gol! El ecuatoriano, lateral derecho, remató abajo. Número 23, Byron David Castillo, un bombazo de pierna derecha. La prendió fuera del área grande, la puso al costado derecho del Mochis. Ya estamos 3 por 1, Felipe Galindo. Así es, un golazo el que marcó fuera del área, Byron Castillo, el lateral. Mochis le pide confianza y mucha seguridad a su línea defensiva después de este golazo que marcó León. 3 por 1, Willy. Tú, Rubiate, ojalá y Monterrey no se confunda, porque lo que hace mal León es defenderse, no atacar. Entonces, para aprovechar los errores de León es atacándolo. Si Monterrey se va a preocupar más por defender, se puede llevar una sorpresa porque León ataca bien. La pelota... No, 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 no. No, no, no.